Vuelve el presidente cubano a la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes a poco más de un mes de su anterior visita a una de las más eficientes unidades generadoras del país. Su director general, Gerani Zurita García, brindó al mandatario y sus acompañantes una amplia información sobre los principales indicadores técnico-productivos de esta empresa que cuenta con 381 trabajadores, la mayoría de ellos universitarios o de nivel medio superior. Entre otros temas, Miguel Díaz Canel se interesó por las condiciones de trabajo, el salario y las utilidades que recibe el colectivo laboral. En el centro del encuentro, las acciones que es necesario emprender para que la Céspedes recupere los 316 megawatts de potencia instalada, o sea, 158 en cada una de sus unidades. La unidad número 3, por capacidad instalada, 158 megawatts, disponible 140, estos 18 megawatts. Eso lo vamos a recuperar ahora con el mantenimiento. Por pérdida de medicidad en el ojo de la cartera. La solución es sacar fuera del servicio de la unidad por 7 picos. Realizar la limpieza de la cámara térmica, realizar la prueba de medicidad, identificar los problemas y comprobar el problema de medicidad. Ya ustedes tienen bien planificado eso para hacerlo con calidad y en el menor tiempo posible. Exactamente. El primer secretario del partido insistió en la importancia de los mantenimientos para que la central mantenga su estabilidad. Ahora, muy importante, bueno, después que actualizamos la estrategia, está aquí el mantenimiento ese, para poder lograr los 18 megawatts. Y yo creo que con las cosas que se están haciendo, si logramos alejarnos del apagón en diciembre y en el año que viene avanzamos, sobre todo en la primera parte del año, con las inversiones que queremos hacer, podamos tener una reserva de generación que nos permita un mantenimiento como el que le hace falta aquí, que es de 90 días, que es un mantenimiento más largo. Nuevamente, el presidente destacó la consagración de los trabajadores de esta empresa y de todo el sistema eléctrico nacional en el esfuerzo por elevar la capacidad generadora del país y minimizar las afectaciones a la población. El esfuerzo de los trabajadores electroenergéticos en estos tiempos, con esta coyuntura que hemos tenido que enfrentar, ha sido decisivo. Se ve que hay un nivel técnico, además un nivel de innovación tremendo. Miguel Díaz-Canel recorrió las instalaciones de la central, llegó hasta su sala de control y departió con especialistas y operarios, quienes le ratificaron su voluntad de cumplir el compromiso con el pueblo. Somos parte del pueblo también y nos afectan los apagones. Decir solamente que nosotros estamos trabajando horas extras y cuando llegamos a la casa también tenemos apagones. Por lo tanto, es un sacrificio doble lo que se está haciendo. Y es muy meritorio a todos los trabajadores que han intervenido y que todavía intervienen en la reparación de averías y en la ejecución de mantenimiento para que las unidades alcancen una máxima potencia de generación o se estabilicen en el sistema. Visitó al presidente cubano la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, donde cada día se rinde homenaje a los héroes del 5 de septiembre. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.